Baby Bus ¡Diez! Había diez en la cama y el pequeñito dijo ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! Entonces todos dieron vuelta y uno se cayó ¡Nueve! Había nueve en la cama y el pequeñito dijo ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! Entonces todos dieron vuelta y uno se cayó ¡Ocho! Había ocho en la cama y el pequeñito dijo ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! Entonces todos dieron vuelta y uno se cayó ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Siete! Había siete en la cama y el pequeñito dijo ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! Entonces todos dieron vuelta y uno se cayó ¡Seis! Había seis en la cama y el pequeñito dijo ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! Entonces todos dieron vuelta y uno se cayó ¡Cinco! Había cinco en la cama y el pequeñito dijo ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! Entonces todos dieron vuelta y uno se cayó ¡Cuatro! Había cuatro en la cama y el pequeñito dijo ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! Entonces todos dieron vuelta ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Había uno en la cama Y el pequeñito dijo ¡Guau! ¡Miu Miu! ¡Tu lengua parece un arco iris ahora! ¿Ah? ¡Tu lengua también! ¿Ah? ¡Ajá! ¡Las paletas coloridas! Hagamos bocadillos coloridos y compartamos con nuestros amigos ¡Será genial! ¡Haré unas gelatinas coloridas! ¡Ja! ¡Presas rojas, piñas amarillas, arándanos azules, kiwis verdes, gelatinas coloridas ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Jugo de fruta roja, jugo de fruta amarilla, jugo azul y jugo verde, gelatinas coloridas! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! Gelatinas coloridas Gelatinas coloridas Tiemblan, tiemblan, bailan, bailan Dulces gelatinas Gelatinas coloridas Gelatinas coloridas Tiemblan, tiemblan, bailan, bailan Dulces gelatinas ¡Ja, ja! ¡Yo prepararé palomitas coloridas! ¡Guau! Mantequilla amarilla, granos amarillos En la sartén preparamos palomitas coloridas Jarabe rojo, jarabe amarillo Jarabe azul, jarabe morado y jarabe verde Palomitas coloridas, palomitas coloridas Saltan, 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 saltan ricas palomitas Palomitas coloridas, palomitas coloridas Saltan, 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 saltan ricas palomitas ¿Por qué no compartimos estos bocadillos con nuestros amigos? ¡Ok! Soy una dentista. Estoy aquí para revisar tus dientes. ¿Dónde están todos? Cuatro niños comiendo paletas A uno le dolió el diente Au, au, au La dentista lo miró y le aconsejó Cepíllate los dientes después de comer dulces Cuatro niños comiendo paletas A uno le dolió el diente Au, au, au La dentista lo miró y le aconsejó Cepíllate los dientes después de comer dulces A uno le dolió el dientes A uno le dolió el diente Au, au, au La dentista lo miró y le aconsejó Cepíllate los dientes después de comer dulces No, no, no No me quiero cepillar Cepíllate los dientesÁNDOLIÓNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN,NNNNNN GOLECLE AS D SaltZLSTRBÁNDLÁNDDGMNNNNNNNNNNNNNNB wMMMMMMMM UM¡MIMMM! Niño, niño, nos cepillaremos después de comer dulce ¡Tengo dolor de dientes! ¡Debes ir al dentista ahora mismo! Un niño comiendo paletas El dentista miró sus dientes Al ver muchas calles le aconsejó ¡Cepillete los dientes después de comer los dulces! ¡Ya no me duelen los dientes! No olvides cepillarte los dientes después de comer dulces ¡Ok! ¡Wiu! 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 ¡Soy un pequeño policía! ¡Wiu! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡A, oh, ah, oh, juju! ¡A, oh, ah, oh, juju! Me lastimé ¡A, oh, oh! Me duele mucho ¡Un pequeño policía! ¿Qué te voy a hacer? ¡Doctor! ¡Por favor, ayúdame! ¡Oh! ¡Enseguida! ¡A-O-A-O-B-U-J-U-J-U! ¡A-O-A-O-B-U-J-U-J-U! Ten cuidado cuando juegas, no déjete, no te lastimes Yo me encargaré de tu herida, ya no dolerás ¡Ya no! ¡A-O-A-O-B-U-J-U-J-U! ¡A-O-A-O-B-U-J-U-J-U! ¡Me lastimé! ¡A-O-O-O! ¡Me duele mucho! ¿Qué debo hacer? ¡Doctor, por favor, ayúdeme! ¡Oh! 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 ¡Eh! 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 ¡Oh! 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 ¡A-O-A-O-B-U-J-U-J-U! ¡A-O-A-O-B-U-J-U-J-U-J-U! Ten cuidado cuando juegas, protégete, no te lastimes Yo me encargaré de tu herida, ya no dolerás ¡A-O-A-O-B-U-J-U-J-U-J-U-J-U-J-U-J-U-J-U-J-U-J-U-J-U-J-U-J-U-J-U-J-U-J-U-J-U-J-U-J-U-J-U-J-U-J-U-J-U-J-U-J-U-J-U-J-U-J-U-J-U-J-U-J-U-J-U-J-U-J-U-J-U-J-U-J-U-J-U-J-U-J-U-J-U-J-U-J-U-J-U-J-U-J-U-J-U-J-U-J-U-J-U-J-U-J-U-J-U- ¡A-A-A-O-B-U-B-U-B-U! ¡A-A-O-A-O-B-U-B-U! Ten cuidado cuando juegas, protégete, no te lastimes, que me encargaré de tu herida. Ya no dolerá, ya no. ¡Guau! ¡Gracias, doctora! ¡Por favor, tengan cuidado cuando jueguen! ¡Así no se lastimarán! ¡Tendremos cuidado! ¡Es un terremoto! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Auch! ¡El terremoto se detuvo! ¡Eso estuvo cerca! ¡Míranos! ¡Nos lastimamos! ¡Sí! Debemos ir al taller de reparación ahora mismo. ¡Pidamos ayuda a Kiki y Miu Miu! ¡A reparar! ¡Hora de cambiar el vidrio de tu ventana! ¡Excavadora parpadea otra vez! ¡Con el nuevo vidrio puedes ver bien! ¡Grúa, grúa, mueve tu muñeca! ¡Tambalea! ¡No la puedes mover! ¡Mecánicos o mecánicos! ¡Vengan, ayúdenme, por favor! ¡Hora de poner un tornillo nuevo! ¡Grúa, grúa, mueve tu muñeca otra vez! ¡Hirme y robusta, muy fuerte! ¡Ten cuidado! ¡La seguridad es lo primero! ¡Ok! ¡La seguridad es lo primero! Cargador, gira tus ruedas Cargador, gira tus ruedas ¡Clic, clac, clic, clac! ¡No puedo correr! ¡Mecánicos, mecánicos! ¡Vengan y ayúdenme, por favor! ¡Hora de poner unas ruedas nuevas! Cargador, gira las ruedas otra vez ¡Swish, swish! ¡Oh, qué genial! ¡Kiki, Miu Miu, muchas gracias! ¡De nada! ¡Recuerden! ¡La seguridad es lo primero! ¡Ok! ¡Ok! ¡Frescos y ricos batidos! ¡Pip, pip, pip! ¡Robot de batidos! ¿Te gustaría un batido colorido? ¡Sí, por favor! ¿Qué color quieres tú? Elige uno para tu batido ¿Qué color quieres tú? ¡Ajá! ¡Me gusta el azul! ¡Me gusta el azul! ¡Elijo el azul! ¡Elijo el azul! ¡Me gusta el azul! ¡Batido azul con arándanos! ¡Enseguida! ¡Fresco y rico batido azul! ¡Pip, pip, pip, pip! ¡En proceso! ¡Fresco y rico batido azul! ¡Pip, pip, pip, pip! ¡En proceso! ¡Wow! ¡Aquí tienes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Sí! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué color quieres tú? Elige uno para tu batido ¿Qué color quieres tú? ¿No hay naranja? ¡Me gusta el naranja! Mezclaré amarillo y rojo ¡Me gusta el naranja! ¡Oh! ¿Saldrá naranja? ¡Fresco y rico batido naranja! ¡Bip, pip, pip, pip! ¡En proceso! ¡Fresco y rico batido naranja! ¡Bip, pip, pip! ¡En proceso! ¡Aquí tienes! ¿Qué color quieres tú? Elige uno para tu batido ¿Qué color quieres tú? ¡Me gusta el color del arco iris! ¡Oh! ¡Me gusta el arco iris! ¡Eligiré todos los colores! ¡Me gusta el arco iris! ¡Cualquiera servirá! ¡Fresco y rico batido arco iris! ¡Pip, pip, 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 pip! ¡En proceso! ¡Fresco y rico batido arco iris! ¡Pip, pip, pip, pip! ¡En proceso! ¡El color se ve raro! ¡Aquí tienes! ¡Aquí tienes! ¡Guau! ¡Una mariposa! ¡Espera! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Camión de bomberos! ¡Ayuda! ¡Un incendio! ¡Que alguien nos ayude! ¡Camión de bomberos! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Guau! ¡Qué hermoso! ¡Algo anda mal con el globo! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Estamos atrascados! ¡Camión de bomberos! ¡Ayúdanos! ¡Camión de bomberos! ¡Ven a ayudarnos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Es una emergencia! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Camión de bomberos! ¡Vamos! Estoy en peligro. Necesito ayuda. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ayúdame! ¡Camión de bomberos! ¡No te preocupes! ¡Estoy en camino! ¡Hey! ¡Hey! ¡Te ayudaré! ¡Ya estoy aquí! ¡No te preocupes! ¡Te ayudaré! ¡Oh! ¡Ay! ¡Tengo mucho miedo! ¡Aquí viene el camión de bomberos! ¡Wiu! ¡Wiu! ¡No tengas miedo! ¡Aquí viene el camión de bomberos! ¡Wiu! ¡Wiu! ¡No tengas miedo! Estoy en peligro. Necesito ayuda. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ayúdame! ¡Camión de bomberos! ¡No te preocupes! ¡Estoy en camino! ¡Hey! ¡Hey! ¡Te ayudaré! ¡Ya estoy aquí! ¡Por aquí! ¡Oh! 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 ¡Cuidado! ¡Aquí viene el camión de bomberos! ¡Wiu! ¡Wiu! ¡No tengas miedo! ¡Aquí viene el camión de bomberos! ¡Wiu! ¡Wiu! ¡No tengas miedo! ¡Camión de bomberos! ¡Eres genial! Estoy en peligro. Necesito ayuda. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ayúdame! ¡Camión de bomberos! ¡No te preocupes! ¡Ya estoy en camino! ¡Hey! ¡Hey! ¡Te ayudaré! ¡Ya estoy aquí! ¡Ya estamos a salvo! ¡Oh! ¡No! ¡Un incendio! ¡Aquí viene el camión de bomberos! ¡Wiu! ¡Wiu! ¡Hey! ¡Hey! ¡Wiu! ¡Wiu! ¡Hey! ¡Hey! ¡Aquí viene el camión de bomberos! ¡Wiu! ¡Wiu! ¡Hey! ¡Hey! ¡Camión de bomberos! ¡Sí! ¡Ahora todos están a salvo! ¡Genial! ¡Miren, chicos! ¡Las donas están listas! ¡Ah! ¡Huelen genial! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Cinco donas listas! Cinco donas saltan en la bandeja Una se cayó en la sartén del glaseado Luego vino el lobo y dijo alegremente ¡Oh, me encanta esta dona roja! Cuatro donas saltan en la bandeja Una se cayó en la sartén del glaseado Luego vino el lobo y dijo alegremente ¡Oh, me encanta esta dona amarilla! ¡Tres donas saltan en la bandeja! Una se cayó en la sartén del glaseado Luego vino el lobo y dijo alegremente ¡Me encanta esta dona azul! ¡Oh, dona azul! ¡Oh, qué raro! ¿A dónde fueron? Tal vez salieron a jugar ¡Sigamos saltando! Dos donas saltan en la bandeja Una se cayó en la sartén del glaseado Luego vino el lobo y dijo alegremente ¡Me encanta esta dona verde! ¡Me encanta esta dona verde! Una dona salta en la bandeja Ella se cayó en la sartén del glaseado Luego vino el lobo y dijo alegremente ¡Me encanta esta dona morada! ¡Genial! Voy a comer un montón de donas hoy ¡Oye, lobo! ¿Qué haces aquí? ¡Oh, me encanta esta dona morada! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué les pasó a mis donas? ¡Ay!